Le dijeron sí a la casa de los famosos Colombia. Ya conocen las reglas del juego, pero ignoran la identidad del resto de sus compañeros. Muy pronto tú y yo conoceremos a los famosos que aceptaron entrar a esta casa. ¿Reconoces a alguno? Vivirán juntos e aislados del mundo. Dejarán a un lado la fama y conoceremos sus corazones. En donde vive la fiesta, el complot, las disputas, la risa, la intriga, los romances, los secretos, las alianzas, el odio y, por supuesto, el amor. 40 cámaras los grabarán las 24 horas del día. Y tú decides quién se queda y quién se va. La casa de los famosos Colombia. La vida en vivo, sin filtro. Gran Freno, domingo 11 de febrero, 8 de la noche, por Canal RCN y 24-7 en la app de VIX.